Los que están... Los que están... Aquí sale esa primera línea El pantano Esto lo trajeron los alemanes Esto lo trajeron los alemanes para disfrutar ellos para pescar ellos de por viva Ya está, los que nos van a soltar y viva la pepa Y aquí... Si tú quieres montar algo me acabas de pegar un palo que ellos hacen lo que les da la gana Tengo estos datos... Pero no solo echaron unos alemanes para que acabaran con algo Los que tienen aquí el chiquito Además se han montado aquí en restaurante y se han montado aquí en restaurante y se han montado aquí en restaurante ¡Eeeeh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.